Oiga, es que me da risa porque Juanjo... Ay, Juanjo. Oiga, así nos vamos a hablar de Arcelia Ramírez y Odiseo Vichir, que esterilizan la obra Buenas Personas. Y estuvimos en la presentación en donde platicamos justamente con Yolanda Ventura, la exintegrante de Parchis, que nos dio detalles del proyecto para recordar los 40 años de la fundación de este legendario grupo español. Escuchamos. Este fin de semana se estrenó la obra Buenas Personas con Arcelia Ramírez, Odiseo Vichir, Monserrat Marañón, Cuatli Jiménez, Concepción Márquez y Fabrina Melón en el Teatro Milán. Perdón, vamos, de veras me gustaría tener algo que ofrecerte. No, ya lo sé. No, pues es que nadie tiene lugar. Yolanda Ventura, esposa de Odiseo Vichir, asistió al estreno de Buenas Personas y habló del documental de Parchis que ya comenzó a filmarse en España. Juntamos todos para hacer las entrevistas del documental de forma grupal. Hubo entrevistas de forma individual. Mi compañero David vive en Suecia, yo vivo en México. Mis otros tres compañeros viven en Barcelona. Pudimos estar juntos todos para hacer esa entrevista. No, viajé yo y viajó David desde Suecia para Barcelona y ahí se hicieron las entrevistas y creo que va a estar muy interesante. Va a mostrar la historia del grupo desde que empezó, todo lo que sucedió, lo bueno o lo malo o lo no tan bueno, la forma como lo vivimos nosotros y la forma como lo vivieron las personas que en ese momento eran adultas. Estrenamos seguramente en marzo del año que viene dependiendo de los festivales de cine. Por otra parte, Blanca Guerra, quien fue la madrina del estreno de Buenas Personas, comentó acerca de los posibles incrementos de producción en el cine con el próximo gobierno. Yo creo que hay suficientes recursos en apoyo a la producción cinematográfica y teatral. Sí, hay que buscar mejores condiciones, sin duda, para la distribución y la exhibición de nuestro cine, para también hacer campañas importantes que estimulen a la gente a llenar las salas de teatro, porque hay una gran producción y muy variada y para todos los gustos. Solo falta que realmente la gente, somos muchos ciudadanos en la Ciudad de México, somos muchos ciudadanos en la República, que sí da para que estén llenas todas las salas y se retroalimenten. Para Blabla Show, Nash Cisneros.